Hola mis queridos niños del jardín de la escuela Eduardo Frei Montalva de Perkenco. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue con la cuncuna, Marta Luna? ¿Molestaron a algún tío, algún abuelo? ¿Molestaron a alguien por ahí con una cuncunita? Espero que lo hayan hecho, es divertido. Hoy día les traigo una canción que habla de un gallito que se pierde. Entonces, esta canción dice, se ha perdido mi gallito Lala. No es que el gallito se llame Lala, la canción dice Lala como un recurso musical, ¿ya? Tiene cuatro pequeñas estrofas y las mamás yo creo y los papás también tal vez la recuerdan porque es una canción antigua. Ahí va. Se ha perdido mi gallito Lala, se ha perdido mi gallito Lala, pobrecito Lala, mi gallito Lala, y no lo puedo encontrar. Tiene plumas amarillas Lala, tiene plumas amarillas Lala, aletea Lala, picotea Lala, y dice kikiriki. Lo he buscado en Alemania Lala, lo he buscado en Alemania Lala, en la China Lala, en la Rusia Lala, y también en Panamá. Si lo encuentra usted, comadre Lala, si lo encuentra usted, comadre Lala, lo acorrala Lala, me lo pilla Lala, y lo trae para acá.